Buenos días, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por fin es... Viernes. Mi querida Gaby, buenos días. ¿Cómo estás Hernán? Qué gusto. Por fin ha llegado el viernes, pasa muy rápido la semana, mi querida Hernán. De verdad, ha pasado por la vida. Y el mes también, estamos ya en 16, en septiembre. Imagínate, imagínate, ya en un abrir y cerrar de ojos, ya empezamos a preparar la Navidad. Las clases en los establecimientos educativos ya se consolidan. El día lunes regresan las dos grandes universidades de la ciudad de Cuenca, hablemos de la Universidad de Cuenca, y la Universidad de la SUAE. Así es, las dos universidades. Regresan a las aulas ya de manera presencial, obligatoria, y las cosas ya van normalizándose. Lo que sí va a haber, incremento de transporte urbano y también de automóviles particulares. Y si es que salga más temprano, a partir de lunes y organícese todo para la próxima semana. Hoy, hablando de tráfico, de congestionamiento vehicular, hacer un llamado, por ejemplo, a los agentes de la EMOV, nuevamente hay congestionamiento por la construcción del distribuidor de tráfico en los sectores de la Uncovia, Luchasquís, Avenida del Migrante y Décimo Juegos Bolivarianos. A las seis de la mañana es muy complicado transitar por ahí y no hay presencia de agentes. Así que un llamado, por favor, para tomar en cuenta, porque ya se estaba solucionando. Sin embargo, en estos días se ha complicado mucho más, todavía por el inicio de clases. Hay más vehículos y eso, obviamente, pues, provoca embotellamientos. Así es. Empecemos. Vamos a revisar información, amigos. Les comentamos ahora que personal administrativo del Macenes Juan El Juri explicó que ayer una cornisa del edificio ubicada en la avenida Gil Ramírez, Dávalos y Armenillas, al norte de Cuenca, se desprendió por factores externos como la lluvia y el viento, lo que provocó que el vidrio se rompiera. Veamos. Los administradores del edificio explicaron qué pasó con el desprendimiento de la cornisa que provocó preocupación entre los habitantes del sector. Lo que ha sucedido en Almacenes Juan El Juri no es nada grave, simplemente lo que se dio una cornisa que estaba pegada a la loza. Con el tiempo se desprendió por la lluvia, por el viento, por los agentes externos que había caído y eso hizo que el vidrio se diera, se rompiera y era aluminio. Y por eso, claro, el estruendo fue, por el reventar del vidrio, fue grande, pero no es que ha habido ninguna cosa estructural grande. Aseguran que el edificio no tiene problemas y que se trata de una situación puntual que lo solucionarán de manera inmediata. Lógicamente fue un estruendo fuerte, un ruido que nos asustó a todos quienes estábamos dentro del edificio, pero inmediatamente han estado acá las autoridades, estaba del municipio personal de gestión de riesgos, hizo un análisis, revisó y vio que efectivamente fue un tema muy puntual, como lo que ustedes están mirando y que no es un tema grave, que podemos, que se pueda de pronto desprender el edificio, colapsar el edificio en algún momento, absolutamente nada de eso. De allí que pide tranquilidad al personal que trabaja en el edificio y a los clientes de almacenes Juan Eljuri. El personal que estuvo aquí en esta oficina, que por el tema del vidrio le cayó algo en el rostro, pero nada grave, están atendiéndoles la ambulancia de los bomberos, lo llevó, lo trasladó a un centro de salud de la ciudad y de lo que conocemos no es nada complicado. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Importante la información que emitieron desde almacenes Juan Eljuri, hubo mucha preocupación, pero afortunadamente estuvo un plan de contingencia, también la interacción rápida del personal de almacenes, llegó el cuerpo de bomberos, se atendió y no pasó. Gestión de riesgos también para analizar, así que todo está bajo control. No hay mayores novedades. Así es, importante conocer esa situación y seguimos con más información, amigos, y ahora nos vamos a temas viales, a temas viales también, porque durante un recorrido por la vía Cuenca Girón-Pasaje, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, anunció que la próxima semana se subirá al portal de compras públicas la licitación para la construcción de una variante en el kilómetro 39 de este corredor, con una inversión de 1.4 millones de dólares. El punto crítico, ubicado en el cantón Girón, cuenta con los estudios técnicos listos y en el transcurso de estos días se efectuará el trámite preparatorio para la convocatoria, para lo cual Herrera invitó a los ingenieros civiles de la provincia a participar en este proceso. A lo largo de esta vía hay al menos 28 puntos críticos, esto debido a fallas geológicas activas y la construcción sin guía técnica de reservorios que saturan el suelo y provocan el arrastre de material. El ministro identificó otros lugares donde la calzada está deformada o se ha perdido una parte de la plataforma. Entre ellos, en Girón constan los kilómetros 40 y 53, en Lentag el kilómetro 44 y en el sector del Parque Extremo de Yunguilla, en el kilómetro 66. En esta arteria vial se ejecutan trabajos rutinarios que ayudan a mejorar las condiciones de la vía, con la limpieza de cunetas, remoción de sedimentos y pequeños derrumbes, desbroce de vegetación, entre otros. Ahí tenemos. Importante el recorrido, dice que va a invertir, que se va a hacer esta construcción de una variante en el kilómetro 39. Esperemos que se cumpla. Yo ya no creo nada, no creo nada, me disculpan. El anterior ministro de Transporte y Obras Públicas, el cuencano Marcelo Cabrera, ¿cuántas veces recorrió esta vía? De lo que yo veo, de lo que yo vi al menos cuatro veces, según la información. Así es. Cuatro veces recorrió durante su administración, es decir, cuando era ministro. ¿Qué se solucionó? Nada. ¿Nada? Nada. Nada. Que hay fallas geológicas, noticia. Pero si eso es años que están ahí. Así es. Que el ministro que, como dice ahora el ministro, dice que quiere hacer nuevos estudios. O sea, los anteriores no sirven. Eso es lo que se le decía al ministro. Que hay que esperar, no, esperen, denme el derecho a la duda. Oiga, ¿cuánto tiempo estamos dando derecho a la duda a los ministros? Ya va años con este tema. Años dando derecho, no, ahora voy a recorrer. Ahora, ¿qué pasa si le cambian al ministro de aquí en tres meses? El próximo vendrá otra vez a recorrer después de tres meses de haber sido posicionado. Así es. Vamos a estar de recorrido en recorrido. Se ofreció el tema de la vía panamericana a asfaltar. Hasta ahora, nada. Julio, nada. Señores, aquí, aquí para creerles, como santo Tomás, ver para creer. Todo, todo lo que se diga con buenas intenciones o lo que sea, son solamente anuncios, ideas. Pero aquí lo que se necesita es dinero, contratación rápida para poder solucionar. Tú sabes la canción que les toca. ¿Qué está? ¿Qué se está esperando? Que se caiga la vía. ¿Qué está esperando? De que se queden totalmente aislados los cantones del sur del país, la provincia de Loro, que tengan que dar la vuelta por Loja, irse por la vía Cuenca-Molleturo. Mira, cuando vino el presidente... Creíble. Perdón. Así es. Cuando vino el presidente de la República, Guillermo Lazo, visitó Santa Isabel y que ofreció al GAD Municipal dos millones de dólares para poder remediar la situación de las vías. Hasta ahora, nada. Según el ministro, dice que ya se está gestionando para entregar esos recursos al GAD Municipal. ¿Cuánto tiempo más va a esperar? Otros dos, tres, cuatro, cinco meses. Se cabra el gobierno. Ven ya otro nuevo y dirá la deuda que quedó pendiente. Hablemos de la vía, por ejemplo, Cuenca-Molleturo. Cuestión de Marianza. Todavía no se acaban los problemas ahí. Y Santa Isabel, después de ese aluvión, no se está cumpliendo. No se cumple. Entonces, aquí hay que, yo creo que dar un baño de verdad al ministerio, ¿no? Y les digo con el absoluto respeto. O sea, si es que no van a hacer, díganlo. No vamos a hacer porque no tenemos plata. Pero no, esperemos estudios, que si hay plata, que tenemos 550. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se aceleran las cosas? Ah, es que no hay personal. Ah, es que hay que hacer estudios. Pero háganos estudios. Estamos, lo que decimos, Hernán, pasamos de estudios en estudio. Estudio en estudio, de estudio en estudio. Él dice, hay que hacer los necesarios. A ver, a ver, a ver, de acuerdo a lo que tú dices, estudios. Ya, de acuerdo. Tienen que hacerse estudios. Entiendo que sí, yo no soy ingeniero técnico e ingeniero civil. Tienen que hacerse los estudios, sí. Pero ¿cuántas veces nos ofrecen hacer los estudios? Gracias. ¿Cuántas veces? Entonces, significa que nos ofrecieron y ni siquiera los estudios contrataron. Y si no contrataron, nos hicieron los estudios. Entonces, ahora que faltan nuevos. O si se hacen estudios, creo que hacen a vista de ojo de buen cubero. Es decir, van, ven ahí, ya está, hay que hacer. Ah, pero ya se sabe que está hundido. Ya se sabe que es falla. ¿Y si no se ve el tema? Falla geológica. Necesitamos que hagan, que es otra cosa. Muy complicado, muy complicado todo el tema vial en la provincia de la SOI. Esperemos a ver qué hace el ministro Herrera ahora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa, pero. Al corte. Volvemos enseguida. Siete con cincuenta y nueve. Seguimos con más. Más de inseguridad que siguen en la ciudad de Cuenca. Y les contamos ahora que en el parque Abdon Calderón, en pleno centro histórico de Cuenca, varios ciudadanos alertaron a la policía de la presencia de un sujeto que amenazaba a los transeúntes con un cuchillo. Tras un registro corporal, los uniformados encontraron el arma blanca y detuvieron al sujeto. Y fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Según las indagaciones, el sujeto tiene problemas de adicción a las drogas y por varias ocasiones ha amenazado a las personas en el centro de la ciudad. Nadie se la ha visto recorrer la gran Colombia, Luis Cordero Sucre, pero hoy está detenido. Esperemos que hagan algo las autoridades. No lo dejen suelto, ¿no? Así es. Con esto... Lo que hay que decir es que la policía por lo menos actuó y evitó que pase algo. Exacto. Evitó que pase algo.